Tú me cantas y yo te canto Ya, va ¿Cachai Bruno Max? Si, si, si Si, si, si Si, si, si No sabía que los ángeles cantaban Mi segundo nombre tiene que ir con los ángeles Wow, cantas muy bonito Muy Ya, te toca No, yo a tu lado no sé cantar Ya, dale Ok, va Dice Él te da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Y tú serás la cinderela y al el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas Soy el malo con la virtud Y bla, 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 bla No te lo voy a creer Me quedé enamorado Hermano, cantas muy bien Conchito Madre Me ganaste No, no Tú cantaste perfecto, hermoso Qué registro Tú, tú me debes cien dólares ¿Por qué? Por estar todo el día en mi cabeza Enamorado de ti ¿Te puedo tomar una foto? ¿Para qué? Para decirle a mamá que mi novio es bonita Enamorado de ti Ya, párala Ya, basta Quedé enamorado ¿Tienes el Snapchat? ¡Gol, gol, 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 gol!